El dispositivo celular fue encontrado en la localidad de Bosa en plena vía pública y el ciudadano que logró localizarlo estaba revisando la galería de este teléfono cuando evidenció estos actos aberrantes en contra de una menor de edad, por el motivo que tomó la decisión de llevar el teléfono directamente a la estación de policía de Kennedy. Allí inició toda la investigación y se logró finalmente esclarecer que el abuso habría sido perpetrado por el abuelo en contra de su propia nieta. Un hombre que caminaba por la localidad de Bosa se encontró tirado en la calle un teléfono celular. Decidió llevárselo a su casa, pero al revisarlo encontró algo macabro. Este ciudadano al notar que en la galería de imágenes había videos con contenido sexual explícito en contra de una menor de edad, acude a las autoridades, especialmente a la policía de Kennedy, a la estación de policía de Kennedy y entrega el aparato celular. Allí inició la investigación, en donde las autoridades estudiaron las voces que aparecían en el video, características morfológicas de la niña y por la vestimenta de la menor, identificar la institución en donde estudiaba. Al llegar a los nombres de los padres, logramos llegar y establecer y conexar la veracidad de la información con el establecimiento educativo y determinamos que de las tres niñas, que eran hermanitas, la menor era la víctima del abuso sexual por parte de su abuelo y era la menor que se encontraba en el video. Tras análisis, forenses determinaron que el propio abuelo de la menor era quien la abusaba y así fue como hombres de la policía llegaron hasta Bosa para capturarlo. Fundamental fue la pericia y el compromiso de los investigadores de policía judicial al querer establecer la responsabilidad de este sujeto en el hecho. Según la policía de Bogotá, el adulto mayor venía abusando de su propia nieta desde hace más de cuatro años. Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez, Cable Noticias.